en este vídeo te voy a enseñar a hacer una pasta untable muy rica necesitas aceite una palta ahí tengo mi ingredientes dos huevos duros muy importantes dos huevos duros sal orégano y jugo de limón el jugo de unos dos limones más o menos te puede servir ya en el caso que los huevos son muy pequeñitos use tres huevos básicamente una pasta untable muy fácil de hacer y es sumamente rica ya especialmente en el caso que tengas invitado esta pasta te puede ayudar lo primero que vamos a hacer e ir agregando la palta ya ojalá es picadita en una juguera acá yo hice una palta lo ideal es que la palta esté lo más blanda posible que no esté dura que esté blandita que sea fácil a la hora de moler ya por eso vamos a pasar por la juguera esta ya está bien blanda y es una sola palta ahí agregue mi palta vas a agregar el huevo duro son dos huevos duros en el caso que sean muy chiquititos pueden ser tres huevos duro ahí está igual picadito a esto le vas a agregar aceite unas tres cucharadas de aceite en tres cucharadas grandes aceite puede ser aceite de oliva o el aceite que tú tengas en casa alta vamos a agregar además orégano y sal y voy a agregar acá jugo de limón esto es el jugo de dos limones más o menos pequeñito unos dos limones basta y sobra más no porque te puede quedar muy ácida ahí vamos a agregar el jugo de limón unos dos limones y esto lo vamos a licuar bien te va a quedar una pasta realmente rica exquisita especial para untar los nachos ponte tú o si quieres juntar pancito lo que tú quieras pero es muy rica también es muy rica también probar esta salsa con ensaladas ya esta la voy a usar yo en esta ocasión para untar los nachos en casa mientras para mi hija mientras ven televisión hice una rica pasta hay está es una pasta sumamente rica fácil una pasta untable puedes hacer unos lindos ricos canapés también con esta pasta y te sirve para algún tipo de ocasión especial espero que le guste el vídeo dele like al canal y suscríbase comente comparta con sus amigos y active la campanita del canal así usted no se pierde ningún vídeo y ninguna receta que yo haga i 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